Bueno, vamos ahora con pacientes del programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública. Ellos reclaman las medicinas necesarias para seguir viviendo y que supuestamente les han dejado de suministrar. Mariel Reyes nos amplía esta información. Adelante. Gracias, buenas tardes. Por más de 10 meses, los pacientes que tengo a mis espaldas le han negado la entrega de los medicamentos que necesitan para las diferentes patologías que ellos padecen. El Ministerio de Salud Pública asegura que no tienen un presupuesto para cubrir estas medicinas que oscilan entre los 100.000 y 300.000 pesos. Pacientes como José Francisco Morillo aparecen activos en el programa, pero sus medicamentos no están siendo suministrados. Me quejo de alta gracia a Guzmán Marcelino, que fue el que nos quitó el medicamento. Yo sé que el presidente de la República no sabe esto, que somos muchos condenados a muerte. Ya han muerto más de 10 después de la suspensión del programa y eso es lo que nosotros queremos. Cuando yo he hablado con alguna de las personas de allá y lo único que me dicen es que espere. Y yo le digo, pero mientras espero, ¿qué pasa con la madre mía? Todos los miércoles tienen reuniones. Yo llamo después del mediodía. Me dicen, llame el próximo miércoles. Llame. Ya van 24 miércoles. Yo no estoy tomando medicamentos porque ¿cómo lo compro? No puedo costear. Revlimín y Nexaval son algunos de los medicamentos que no están siendo entregados a los pacientes. Y cuando ellos piden explicaciones dicen que hacen una nueva reorganización en el programa de salud pública. Esto es lo que yo le tengo hasta el momento. Ahora yo voy a regresar con ustedes al estudio.